Me voy al móvil de Freddy, te vemos Freddy, te vemos, dale, adelante. Bueno, Lagarto, acá estamos para que conozcas a Jesús, Jesús está acá conmigo, es un luchador, un sobreviviente, tiene 7 años, es el hijo más chico de Gabriela. Para tener una idea, el cuadro que atraviesa Jesús es una situación genética. Su hermano más grande, a los dos meses, cuando nació, a los dos meses, su hermano más grande tuvo un infarto, imagínate un bebé de dos meses con una crisis cardíaca, no sobrevivió, fue el primer hijo de Gabriela. Y Jesús, después de dos hijos más, sobrevive al mismo cuadro. O sea, la situación, la falta de un gen, le provoca una crisis cardíaca muy temprana y este campeón, hasta acá, a los 7 años, está hoy acá con nosotros para contar una historia que tiene que ver, ahí te dice, hola Lagarto, no habla, sí, no responde a algunos estímulos, y son los estímulos los que hacen muchísimo más falta para acompañarlos, Gabriela, en este momento, ¿no está pudiendo ir al cole? Hola, buen día. No, Jesús, Jesús Muñoz, no, no está pudiendo ir a la escuela, él tiene una pensión no contributiva que se la dieron cuando era muy bebé, porque él estuvo muy grave, es un milagro de Dios tenerlo. Pasamos, es muy larga su historia, el tema médico, entonces, del mismo hospital, hicieron todos los estudios, todo, y ellos le otorgaron la pensión a Jesús. Al tener una pensión no contributiva, él tiene un programa nacional, que es Incluir Salud, Incluir Salud no está respondiendo, él no tiene AT, hace dos años que estoy renegando de que él iba a jardín, que no tiene AT, ahora el centro de rehabilitación donde él va, tampoco hay maestra integradora, entonces Jesús no puede asistir a la escuela. Lo que me están proponiendo del colegio es que asista yo con él, y bueno, y la psicóloga de él. Asistir, para entender, Lagarto, el año pasado sí tenías vos, había una maestra integradora que lo acompañaba Jesús todos los días al colegio, y tres veces a la semana, perdón, tres veces a la semana. Bueno, esa maestra no lo puede hacer, o dejó de hacerlo, y ahora ya no conseguís. Ahora no hay nada, entonces Jesús no puede asistir a la escuela. Entonces es un grave problema porque pagar, no podemos pagar, su padre trabaja el día a día, yo a él me dedico el 100% a él, tengo dos hijos más, y tengo mi primer hijo que falleció, entonces es muy complicado toda la situación, y es muy triste para nosotros que él no puede ejercer su derecho, como que es la educación. La propuesta que le hacen en la escuela, mucha gente puede decir, bueno, pero ¿por qué no vas vos, mamá? La idea, justamente, de que los chicos vayan a la escuela es que puedan tomar cierta autonomía, por eso muchos padres mandan a los chicos, como debería ser, con una maestra integradora, con una profesional, no es una cuestión de falta de voluntad tuya. No, no, no es una cuestión de falta de voluntad, es más, la misma psicóloga de allá donde rehabilitación, donde él va, me dijo que no es conveniente, ¿por qué? Porque ahora Jesús entra solo, ha dado un paso muy importante, desde diciembre a marzo, él ahora entra solo a rehabilitación, cosa que hace cuatro años que venimos con este tema, que yo tenía que entrar con él, el despegue, ahora él entra solo al colegio, como yo le digo, si yo entro a clase, yo no salgo más, porque él va, voy a tener que estar siempre. Otra cosa es que él no cubre todas las horas, él va dos o tres horas, no es que tiene que cubrir, no es que yo quiero ir y por dejarlo porque me molesta, no, es su derecho, él necesita, y el tiempo no vuelve, porque los años van pasando, pasó de jardín a primero y ahora ya está en segundo, y así, porque estos niños no pueden repetir. La explicación por la cual no conseguís maestra integradora, ¿qué te dicen? ¿Qué es lo que está pasando? Sí, pasa que es poco lo que pagan, es poco lo que paga el programa de incluir salud, entonces mi pregunta es, provincia, municipalidad, él va a un colegio municipal, no puedo hacer nada en este caso, yo como madre, que no puedo pagar. ¿Qué hago? ¿No lo mando al colegio? No, o sea, ¿qué tengo que hacer yo de mi postura como mamá de él? ¿Y su derecho a la educación, a dónde está? Eh, Lagarto, nosotros, yo no soy especialista de nada, pero te puedo decir que la estimulación hasta acá se nota. Pero por supuesto. Desde que se prendió la cámara, él, por ejemplo, se mira, se está mirando en la tele, hay todo un despertar que se interrumpe ahora porque no hay maestra integradora y se pone aún más complejo. Es una situación muy difícil, están pasando por esto muchos padres con chicos en esta situación, de lo que le están pagando a los profesionales integradores, realmente, en cualquier contexto, es una miseria. Sí, así nos dijeron, pero bueno, ¿qué tengo que hacer yo? Eso es lo que no... ¿Qué hago yo como su mamá? Porque no tengo para pagar, yo me dedico las 24 horas a él, por todos los antecedentes, porque es un niño que me dijeron que su problemática, su gen ausente, es el único caso en Argentina. Entonces, hay que esperar a todos los acontecimientos, a todo lo que va a ir le pueda pasar. Hay que siempre estar pendiente, ¿no? Y decisión mía también de ser madre, porque preferí ser madre. Yo me recibí y tuve a mis hijos, mi primer hijo falleció, me recibí con mi hija cuando era bebé, y mi hija era muy chiquita, y después vino el varón, y yo decidí ser mamá. Pero no pensé que Dios me iba a regalar a este niño con la misma... ¿Qué iba a pasar por la discapacidad? Porque la discapacidad, a cualquiera le puede pasar, sea grande, sea niño, esto no distingue clases, nada. La discapacidad le llega a cualquiera, y tenemos que tener más empatía con estos niños, con la gente con discapacidad, porque vivimos mucho la discriminación. Yo la vivo siempre. Así sea que voy a un súper, salgo con él, yo con él ando en el coche, y por ahí yo le digo, Jesús, corremos, y él me hace con los deditos así. Y yo lo llevo corriendo, y mi hija me dice, estás loca, mami. Pero yo le digo, no, yo no estoy loca, porque él no puede, él no lo puede hacer. Entonces, yo estoy el 100% para él, y para mi otro hijo también, ¿no? Pero no sé qué hacer en estos casos. No sé, no sé para dónde ir. No sabe, Gabriela, para dónde ir, Lagarto, y lo cierto es que ya estamos entrando en abril, y Jesús necesita reincorporarse pronto a la escuela, en las condiciones ideales, con una profesional que lo acompañe, como corresponde en su situación. Bueno, tener que estar discutiendo sobre estas cosas, me parece que es una obviedad. ¿Es necesario que discutamos sobre esto? Esto no tendría ni que existir, ni que existir, en una sociedad, en un país, que se precia de ser buena gente. Bueno, esto no tendría ni que existir. Pero parece ser que al final de vueltas, la casta somos nosotros. No era la política la casta. Ahora parece ser que la casta es la gente, que es la que está pagando todos los platos rotos. Y los que fueron señalados como casta, son los que las están pasando mejor, los que están trenzando con el poder, los que se están acomodando, los que siguen teniendo los privilegios. es el mundo al revés. Finalmente, vamos a ser la casta nosotros. Es decir, los ciudadanos de a pie. Gracias, Freddy. Ojalá que a alguien, a alguien le tire una mano, le tiende una mano, porque es una obligación del Estado ayudar a la gente que lo necesita. Si no, ¿para qué? Queremos un Estado. Es una obligación. Bueno, gracias, Freddy. Saludos allí para toda la familia. Por favor. Gracias. Hasta luego.